¡Llegó la orquesta de las orquestas! ¡Yo, Galácticos del Fancor! ¡Muévete un poquito más! ¡Oye, mami! ¡Vamos, Ken! ¡Vamos, Ken! Mi amorcito, ven a mi lado, que te quiero y debes saber He soñado yo con un hijo, ¿cómo vas a ser mamá? Mi amorcito, ven a mi lado, que te quiero y debes saber He soñado yo con un hijo, ¿cómo vas a ser mamá? ¡Claro que sí! Te necesito más, porque dentro de ti Crece un fruto de amor, que me dirá papá Te necesito más, porque dentro de ti Crece un fruto de amor, que me dirá papá Cariñito mío, ven conmigo ¿Sabes qué soñé? Soñé con un niño, porque pronto vas a ser mamá Y yo, papá ¡Claro que sí! ¡Kelty Montes! Mi amorcito, ven a mi lado, que te quiero y debes saber He soñado yo con un hijo, ¿cómo vas a ser mamá? Mi amorcito, ven a mi lado, que te quiero y debes saber He soñado yo con un hijo, ¿cómo vas a ser mamá? Te necesito más, porque dentro de ti Crece un fruto de amor, que me dirá papá Te necesito más, porque dentro de ti Crece un fruto de amor, que me dirá papá Las manos arriba, y las palmas que suenen, que suenen Muévete, muévete Vacílate, vacílate, vacílate Que bailen engreída en Guanaleza, Montes Córdoba Y ahí está Sayumi, Córdoba, vaya Pulido, vuelas Una vueltecita por aquí, otra vueltecita por allá Así, así, así Henry Córdoba Salucha, salucha, salucha Óyeme Y cómo se toma en la suiza peruana Paso lleno, paso lleno, paso lleno Sigamos bailando, sigamos gozando, sigamos chereando La gente buena de Epsom Producciones Arriba Y jamás récord Guarás, guarás, guarás Oye tú, ven a bailar, ven a vacilar Toda la noche